¡Ojalá! ¡Maldita! ¡Vos! ¡No te vayas! ¡Vos! 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 ¡Maldita! ¡Vos! ¡No mátelá porque me mato! Me dijo el amigo. ¿Qué? ¿Vos qué me dijiste? ¡Decímelo! ¡Dale! ¡Decímelo acá! En frente de los policías. ¿Quién matás? ¡A mi prima casi la mata! No te cuento el puro, no me cuento el puro, no me cuento el puro... Bueno, a ver, yo no se si lo pueden escuchar. ¿Algón? ¿Se comiste toda la película, boludo? José Ramírez. José Ramírez. ¿Qué haces, Chau? La concha de tu madre. ¿Qué haces, Chau? ¿Qué haces, Chau? ¿La concha de tu madre? ¡Asesino! ¿Qué haces, Chau? ¿Qué haces, Chau? ¡Feliz, Chau! ¡Feliz, Chau! ¡Vení a ver a mi! ¡Bien, hijo de puta! ¡Vení a ver a mi, cabrona de caer! ¡Feliz, Chau! ¡Feliz, Chau! ¡Quiero saber quién es el que habla! ¿Cuál es el que habla? ¡Cuál es el que habla! ¡Qué haces! ¡Ven, ven, parado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Jo eje, que va a acabar para empezar a almid neste reato! ¡A Carolina como que te enseguila José Luis! Por favor mil naquita. nggak, José, evocora vos cómo te vas aattformar. ¡Ale lo sé boludo! ¡Hasta que no se viene! ¿Dónde está José José o dónde está? ¿Dónde José el va a pagar? ¡Gracias!